Hola, les saluda Naive Reynoso desde la alfombra roja del Centro Hollywood y Highland, donde desfilarán todos los nominados la noche del Oscar. Bienvenidos a este especial de escenario dedicado al premio más importante en el mundo del cine. Pero la ceremonia no es el único día de fiesta, las celebraciones comenzaron hace varias semanas. La emoción para la edición 84 de los premios de la Academia inició la mañana del martes 24 de enero cuando se anunciaron los nominados. Entre ellos, un latino en una de las categorías más importantes, la de Mejor Actor. Y una actriz argentina en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. La ceremonia, una tradición de 83 años, es el evento más esperado de Hollywood y es televisada a más de 100 países. Los premios cinematográficos son otorgados anualmente cada mes de febrero o marzo por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles. Semanas después de las nominaciones, otra tradición es el almuerzo oficial, donde todos los nominados se toman una fotografía y aprovechan para conocer con quienes estarán compitiendo en un ambiente más relajado. Mira, lo bueno de todo esto es que nos toca pasar tiempo con tantas personas que hemos conocido por varios años y también conocemos a nuevos amigos. Yo disfruto todo esto. Cada vez que veo el trabajo de un colega que me conmueve es algo bello, pienso, wow, yo también soy parte de esto. Estoy hablando de Octavia Spencer y de los otros actores en mi categoría. Estoy muy bien acompañado. La nominación al Oscar, un reconocimiento que celebra lo mejor del cine y por el cual solo pocos tendrán el privilegio de disfrutar durante sus carreras. Y después de la ceremonia, los ganadores, nominados y otros invitados especiales se dirigen a una fiesta privada organizada por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Pero yo tuve la oportunidad de entrar al lugar antes de las celebraciones. Por 10 años... Por 10 años...